Al no prepararte, te estás preparando para fallar. Cuidado con eso, porque Benjamin Franklin, aquí en Pensilvania, lo dijo. Y en todos los ambientes, sea político, sea ambiente familiar, sea ambiente de empresa, empresarios, siempre si no te preparas, vas a fallar. Y es una lástima que, por la preparación, no enganches ese punto. Sí o sí te recomiendo que bajes esta hoja. Está acá el link, porque muchas veces no nos damos cuenta cuáles son nuestros intereses y objetivos. No los tenemos claros, y la única forma de obtener claro esto es de trabajar, de trabajar en lo que nosotros más queremos. Acá tenés 10 preguntas, las 10 preguntas que más te van a servir. Pero también yo quiero que enumere las metas y los sueños. Quiero que veas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, cuáles son tus habilidades y activos para llevar adelante esta negociación. ¿Tenés vulnerabilidad? ¿Cuáles son? Enumerá, consultá con vos mismo. ¿Cuál es tu alternativa, tu barna? ¿Dónde y cuándo vas a realizar la negociación? Si empezás a conocer todos estos puntos, empezás a preguntarte, el secreto está en que cuando estés en la mesa, cuando estés en la mesa de negociación, vos nos vas a estar preocupado por todo eso. ¿Por qué pasa en nuestra cabeza internamente? Nosotros cuando estamos en una negociación, no solo escuchamos al otro, pero empezamos a escucharnos a nosotros mismos. empezamos a ver, bueno, ¿pasará esto? ¿Pasará lo otro? ¿Qué pasa si esto? Entonces, vos empezás a cuestionarte a vos, y ese es uno de los principales problemas de todo buen negociador. Entonces, yo sé, bueno, me parece muy difícil, como que uno siempre duda de que cómo realmente es la negociación. Bueno, acá está el secreto, es simple. El secreto está en que bajes esta hoja, y empieces trabajando por acá. No una vez, sino que uno lo hace varias veces. Si vos te preparas bien, yo te recomiendo que siempre te posiciones en esta empática historia persuasiva. ¿Qué es lo que hace esta hoja en la preparación tuya? Vos tenés que entender que lo primero que vas a hacer es ir a qué? Ir a comprender. Vos querés ir a comprender a la contraparte. Tu preparación está para ir a comprender. El que no se prepara falla en entender la necesidad de la contraparte. ¿Por qué? Porque está tratando de entender con subconsciente, está ocupando la memoria, está ocupando su cabeza en entender cuál es la necesidad de uno. El que no se prepara no puede ir abierto a descubrir cuál es el problema de la contraparte. ¿Por qué? Y porque estamos muy ocupados tratando de entender cuál es mi problema. Entonces, yo escucho el problema del otro, pero si yo me preparo y yo sé mi problema, por lo menos lo empiezo a entender, empiezo a especular cuál es el problema de la contraparte, ahí es donde mejor se hace. Todo esto lo podés encontrar en mi libro, en nunca temas negociar. Después te puedo dar el link que está acá abajo, pero en mi libro el capítulo 2 es todo de preparación. Todo, todo de preparación. Te pongo acá toda una historia de todo para que lo entiendas, pero déjame terminar con esto. Comprender, planear y cerrar. Esto está en el libro, está todo explicado, pero esto es fundamental. La gente que no se prepara no puede tener eso. Vos ponele acá, donde está la propuesta, ¿Puedes saber lo que es la propuesta? La propuesta es cuando nosotros trabajamos con la contraparte y a la contraparte le hacemos, que yo le llamo mi héroe, que es la persona más importante en la mesa, le hacemos una propuesta atacando el dolor que él tiene. No le hago una propuesta de lo que yo quiero vender. No, hago una propuesta hablando el vocabulario de él, entendiéndolo a él, comprendiéndolo a él, hablando que él me escuche. Utilizo palabras que la utilizo. Hago espejo en situaciones, en comentarios que ha hecho. Si yo puedo hacer eso, es cuando él va a entrar, cuando él va a sentirse escuchado. ¿Por qué hablamos de empatía? La empatía es el arma estratégica más segura de entender hacia dónde se va a mover el otro. Por eso utilizamos empatía. ¿Para qué? Si yo utilizo empatía, yo puedo descubrir cómo el otro va a reaccionar. Porque le muestro que entiendo, le muestro que estoy escuchando. Yo no le digo que estoy de acuerdo. No, le estoy mostrando que estoy entendiendo, que estoy comprendiendo, que lo estoy siguiendo. Y eso lo va a hacer sentir bien. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué nosotros hablamos de historia? ¿No? De esta parte de historia. Hablamos de historia porque, como en todos otros lados, ¿no? La historia es lo que más atrapa al ser humano. Entonces, cuando uno se prepara, ¿en qué historias? ¿Cómo voy a contar una historia? Yo puedo trabajar, y si vos lees el libro te vas a dar cuenta, que los mejores negociadores son los que tienen pequeñas historias, pequeños sucesos que le han pasado, donde al llevarlo a la mesa, generan movimientos en la discusión. Generan que ambas partes empiezan a entender. Por ejemplo, Mr. Bank, en la película donde Walt Disney trata de comprar los derechos de Mary Poppies, ¿no? Porque Walt Disney no podía hacer la película, pero el libro era muy, muy famoso. Entonces, quería hacer la película. Entonces, la negociación duró como 20 años, porque ella no estaba interesada. ¿Ella qué decía? Ella decía, no, a ustedes los de Walt Disney lo único que les interesa es el dinero y Mary Poppies es distinto, ¿no? Hasta que él lo convence, hasta que llegan a un punto en que él viaja a Londres y él habla. ¿Qué es lo que pasó en esa discusión? En esa discusión, lo que sucedió fue que Walt Disney, él mismo, él le dijo lo duro que habían sido momentos de su vida y la relación que él tenía con su padre. Entonces, ahí fue cuando Mary Poppies, que si vos sabes la historia de Mary Poppies, ella tuvo, ella lo adoraba al padre y el padre era alcohólico, ¿no es cierto? Y era un banquero y lo echaron, varias veces lo echaron del banco y iban a otros lugares, todo, y trataban de poner optimismo, ¿no? Entonces, la historia esa genera que la autora de Mary Poppies se da cuenta que no era la única y descubre eso en Walt Disney. Y ahí fue donde dice, sí, y firmó, y cerró. O sea que, ahí está, ¿no es cierto?, en que nosotros queremos persuadir muchas veces sin darnos cuenta que la mejor forma es esta. La mejor forma de persuadir es trabajar con una historia, hacer a entenderle al otro nosotros que estamos ayudando, que estamos trabajando con ellos y cuáles son los mejores puntos que nosotros podemos usar, que nosotros podemos trabajar, ¿no? Por eso, te recomiendo siempre, 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 antes de ir a una negociación, por favor, prepárate. Acá está, prepárate. La preparación es clave. No vayas a una negociación porque ¿te ha pasado alguna vez que has dicho, bueno, vayamos a ver qué es lo que ellos quieren? ¿Te ha pasado eso porque muchos lo hacen? Y te digo, no sos el único, no sos el primero ni sos el último, pero mucha gente lo hace. El problema es que es una pérdida de tiempo, una pérdida de oportunidad para vos y cuando uno se prepara, no se prepara para esa negociación, se prepara para varias negociaciones y se prepara para crecer en la vida. Porque la persona que crece, si yo obtengo una negociación con vos y obtengo un nuevo salario y obtengo un nuevo contrato, mi vida voy creciendo, eso es un crecimiento y después voy subiendo, ¿cierto? paso a paso en eso. Por eso, te desafío a que te prepares, a que estudies, a que veas toda negociación. Tenemos acá el estudio de negociación, podemos ayudarte más si es eso lo que te hace falta. Si tienes una negociación importante, ¿cierto? De más de 300 mil dólares, 500 mil dólares, un millón, sí te podemos ayudar. Menos, yo te conviene mirar los videos, pero si tienes específicamente, ayudamos continuamente, o muchas veces, fíjate, el salario, cómo puedes mejorar tu salario, cómo puedes mejorar, que no son montos grandes, pero cuando haces el compounding, cuando lo pones a largo plazo, son millones, un incremento de un 3% en tu salario a los 10 años, puede ser 500 mil dólares con el compounding, dinero que si empieza a entrar ahora, mucho mejor. Entonces, no te olvides de esto, no te olvides de siempre, prepárate, baja esta hoja, está acá, está en los links, baja esta hoja, suscríbete a los masterclass, tenemos masterclass todas las semanas, todas las semanas, y hablamos de un tema, de un tema fundamental, no solo de mi libro, pero te hago conexiones de distintos puntos, distintos bestsellers, y cómo lo fui trabajando, cómo lo fui haciendo, no te olvides, este libro, cuando yo lo hice, este libro, lo hice por egoísmo, lo hice por egoísmo, porque venía tratando de descubrir cuál es la fórmula, cuáles son los puntos claves que todo negociador necesita saber para poder tener éxito en toda negociación, no quería un bestseller, no quería, ser académico, entonces, si vos miras acá, ¿cierto? acá están, los puntos claves que todo negociador necesita es, primero, entender la necesidad, no la tuya, sino la del otro, pues si yo te miro las cartas, y yo sé tu necesidad y tu problema, yo gano, yo gano, perdé cuidado que yo gano, y ahí está el secreto, el secreto que cuando uno quiere ganar, está acá, entonces, la necesidad, el problema, puntos que no están bien desarrollados en la bibliografía, la propuesta, ¿cómo hago la propuesta? pero que esa propuesta que conteste esto, el comprender, no sé, pedir, el llamado a la acción, los mejores negociadores, después de 26 años que tengo en esto, los mejores negociadores nuestros, los mejores clientes, son los que saben pedir, y uno de los problemas, el 60% de los clientes nuestros, entra al instituto de negociación, porque no saben pedir, porque les cuesta, porque no saben cómo, y ahí es donde nosotros te damos secretos, y después cuando cerras, ¿cómo hago para cerrar? Con tres pasos simples, te muestro los resultados de forma tal, de que yo ataque tus objeciones, antes de que vos me traigas, ¿cómo te gustaría eso? Ataca las objeciones, antes que el otro te traiga, te diga las objeciones, de ahí vamos al no arreglo, el no arreglo es los miedos, debemos trabajar con los miedos del otro, porque todos tenemos miedos, pero si yo no trabajo con tus miedos, vos vas a trabajar con los míos, o si no, a lo mejor yo no me doy cuenta, a lo mejor vos no te das cuenta, pero siempre estamos trabajando con los miedos, los miedos como por ejemplo, por eso el libro este se llama Nunca temas negociar, los miedos como de ser, bueno, si no logramos el acuerdo, yo hago tal cosa, si no logramos eso, esos son miedos, ¿cómo trabajar con eso? ¿cuáles son las mejores formas? y escribir la victoria, este es nuestro colega, excelente autor, William Uri, donde William Uri plantea, que una de las mejores formas, de lograr, de cerrar acuerdos, ¿no? y que acuerdos que sean respetados en el futuro, ¿cuál es la mejor forma? la mejor forma es hacer que la contraparte sepa que lograste una victoria, entonces si yo te digo, qué bueno, mirá, fíjate lo que has logrado, todo esto, mirá, me encanta la victoria que has logrado, esto, esto, estos puntos que están acá, en este contrato, nosotros nunca los damos, si yo te digo eso, ¿cómo te sentís? ¿cómo vas y le explicas a tu equipo? con mucho orgullo, y eso es lo que yo quiero, ¿para qué? para que la implementación, sea más efectiva, te invito, a que veamos otro video, acá, del instituto de negociación, que te ayude, a seguir creciendo, porque toda inversión que hagas, en tu educación, es lo mejor que puedes hacer, y acá, en YouTube, es totalmente libre, así que vamos, gratis, vamos ya mismo, ya mismo, a ver otro video, te veo en el próximo video, gracias.